Y con el fin de detener el avance de las tropas rusas, el ejército de Ucrania no titubeó en provocar la inundación de un pueblo de Demidiv, ubicado al norte de Kiev. Para ello, abrió una presa que inundó las calles del pueblo, creando una barrera infranqueable para las fuerzas rusas. En torno a Demidiv, un pueblo en el norte de Kiev, los vecinos han estado luchando contra las consecuencias de una grave inundación, que en circunstancias normales habría sido otra desgracia para un pueblo bajo los ataques de Rusia, pero esta vez es una victoria táctica. Los ucranianos inundaron el pueblo intencionalmente junto con una gran extensión de campos y humedales de los alrededores para crear un pantano que frustró un asalto de tanques rusos en Kiev y permitió al ejército ucraniano ganar un tiempo precioso para preparar la defensa. Lo que ocurrió en Demidiv no es un hecho aislado, el pueblo fue inundado por las tropas ucranianas cuando abrieron una presa cercana y en otros lugares de Ucrania, los militares sin dudar volaron puentes, bombardearon carreteras y desactivaron líneas ferroviarias y también aeropuertos. El objetivo era frenar los avances rusos, derribar a las tropas enemigas en trampas y también conducir las columnas de tanques hacia terrenos poco favorables. Con el fin de detener el avance de las tropas rusas, el ejército de Ucrania no vaciló en provocar la inundación del pueblo de Demidiv, ubicado al norte de Kiev, y para ello abrió entonces una presa que inundó las calles del pueblo, creando una barrera entonces infranqueable para las fuerzas rusas.